Mira, nos encontramos justamente aquí, frente a la Torre de David. Tremenda edificación que está ubicada aquí en el centro de Caracas. Y de verdad que me gustaría que esta edificación fuera totalmente recuperada, porque sí tiene salvación según unas investigaciones que hice. Y de verdad que yo propondría otra cosa. Yo propondría que esta gran edificación fuera el primer edificio verde que tendría Venezuela. ¿Qué les parece? De verdad que es una gran estructura y da lástima que esta estructura se pierda en el cielo.